Hola, hola mis bellos y hermosos estudiantes, espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Vamos ahora a nuestra clase de español, ¿ok? Así que vamos bien entusiasmados, ¿verdad? Aprender mucho, ¿verdad? Ejercitar esa mentecita hermosa que tenemos, ¿verdad? Vamos a practicar, ¿verdad? Así que antes de comenzar a realizar el trabajo de hoy de español, ¿verdad? Vamos a repasar a nuestras letras del abecedario, ¿verdad? Y al principio, al principio, ¿verdad? Cuando empezamos a estudiar en este grado, ¿verdad? Comenzamos a estudiar primero cinco letras muy importantes que están aquí en rojo, ¿verdad? Y esas letras, ¿cómo se llaman? Esas son las, ¿qué? Vocales, son las vocales. ¿Me las puedes mencionar? A ver, ¿cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Muy bien. A, E, I, O, U. Excelente, otra vez. A, E, I, O, U. ¡Uh! Estas son las cinco vocales. Muy bien, ¿verdad? Pero esas no son las únicas que forman el abecedario. También hay otras letras que le acompañan que se le llama consonantes. Consonantes, y son estas letras que ves en blanco, ¿verdad? Esas que están en blanco son las otras letras del abecedario, ¿verdad? Que están ahí, y se les dice consonantes, ¿verdad? Así que las cinco vocales, A, E, I, O, U, y las otras letras que le acompañan en grupo forman el abecedario, ¿verdad? Así que vamos a practicar nuestro abecedario. Primero sin música, y luego con la música, ¿verdad? Que a mí me encanta porque ahí podemos bailar, ¿verdad? Y podemos movernos, ¿verdad? Así que vamos. Y la primera letra es la letra A, y la A suena A, A, A. B, B, suena B, 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 B. Esta letra se llama C, C, y suena C, 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 C. Esta letra es la D, se llama D, 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 D y suena D, 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 D. Esta letra es la E, E y suena E, 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 ¿ok? Esta letra es la F, la F y la F suena F, 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 muy bien. La próxima aquí es la G, la G y la G suena G, 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 G. La próxima es H, H y la H no tiene sonido en español, en español no tiene sonido, ¿ok? Así que no podemos hacer sonido porque la H no suena en español. La próxima que está aquí, la I suena I, 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 muy bien. Esta que está aquí es la J, J, J y suena J, 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 J La próxima aquí es la letra L, y la letra L suena. La próxima aquí es la M, se llama M, y suena M, M, M. La próxima aquí es la N, y suena M, 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 señando los dientes. La próxima aquí es la Ñ, y suena Ñ, Ñ, Ñ. La próxima aquí es la O, y suena O, O, O. La próxima aquí es la P, 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 y suena P, 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 P. La próxima aquí es la Q, 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 y suena K, 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 K. Muy bien, la próxima aquí es la R, la R, R, y suena R, 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 R. La próxima aquí es la S, y la S suena, se llama S, ¿verdad? Y suena S, 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 S. La próxima aquí es la T, 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 T. La próxima aquí es la U, 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 y suena U, U, U. La próxima aquí es la V, U, V, U, V, y suena V, 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 V. te tiene que vibrar el labio de abajo la próxima aquí es la W W y la W suena la próxima aquí es la X y la X suena la próxima aquí es la Y y la Y o la Y también se le dice Y suena y la última aquí es la letra Z y suena muy bien ahora vamos a practicarlo con la canción así que los quiero a todos cantando y moviéndose vamos a movernos ahora vamos a bailar y a cantar ok y vamos vamos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z muy bien otra vez otra vez otra vez vamos bailando bailando A, B, 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 A, B ¡Muy bien! ¡Excelente! Así que ya cantamos y practicamos nuestro abecedario. Ahora vamos a hacer la tarea del día de hoy, ¿ok? Y aquí entramos a nuestro salón virtual y les tengo proyectado, ¿verdad? La letra que vamos a estar trabajando nueva, ¿verdad? En español y es una consonante. Ya nosotros trabajamos con las vocales. Ahora vamos a ir trabajando con las consonantes, ¿verdad? Para aprender a cómo escribirlas, cómo suenan, ¿verdad? Y seguir añadiendo a nuestra memoria, a nuestra mentecita, ¿verdad? Así que aquí, ¿qué podemos ver? Mírenla aquí, ¿qué letra es esa que está ahí en el medio? ¿Cuál es esa letra? Esa es la letra M. La letra M. ¡Muy bien! ¡Excelente! La letra M. Y esa letra M suena como... ¿Cómo suena? Suena... ¡Mmm! 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 Suena... ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Verdad? ¡Excelente! Así que vamos a estar con la M. La letra M. ¿Verdad? Y la letra M, como vemos ahí en nuestro televisor virtual, ¿verdad? Vemos que nos está haciendo la letra B, la mayúscula. Primero, siguiendo las flechas. Vas aquí arriba, ¿verdad? Bajas. Luego la número 2. Haces la otra línea del otro extremo. Luego la 3. ¿Ves? Que bajas en diagonal. Y la 4. Que unes, ¿verdad? Y la M minúscula igual de este aquí. Vas, subes, bajas y vuelves otra vez y terminas, ¿verdad? Vamos a verla de nuevo. ¿Ves? Hay que seguir, ¿verdad? Las flechas para poder trazarla, ¿verdad? La letra M mayúscula, que es esta que está aquí. Y la M minúscula, que es esta que está aquí, ¿verdad? Vamos a estar realizándola, ¿ya? En esta clase, ¿verdad? Porque es importante aprender cómo se escribe, ¿verdad? Y cómo suena. Y aquí tenemos unas imágenes acá, ¿verdad? En las esquinas. Una es de esta niñita bien bonita, ¿verdad? Que, ¿cómo ella se llama? Vamos a ver si alguien me puede decir cómo ella se llama. Muy bien, ella dice, me llamo María, María, ¿verdad? Y María comienza con, ¿qué letra es esa? ¿Qué letra es esa que está ahí al principio del nombre de María? Es la M mayúscula, mírenla aquí. La M mayúscula de María está en color azul, ¿verdad? Porque las mayúsculas las vamos a poner de azul para saber que son mayúsculas y las rojas, ¿verdad? Van a ser las minúsculas. Así que ella se llama María, ¿verdad? Y acá tenemos otra imagen de un animal, ¿verdad? Que es bien grande ese animal, ¿verdad? No sé si lo habías visto. ¿Cuál crees que es? Él se llama morsa. Morsa, eso es una morsa, una morsa, mírenla ahí, una morsa, ¿ok? Y la morsa, mírenla aquí, está escrito el nombre de ella, morsa. ¿Comienza con qué letra? Con la letra M también, mírenla aquí con esta, con la minúscula. Con la M, así que es morsa. Morsa, B, que está bien, ¿verdad? Morsa, ahí está. Comienza con la M también, pero esta vez con la minúscula, con la M, minúscula, ¿verdad? Así que ya que vimos con la letra, ya que conocimos, perdón, la letra que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Que es la letra M como la que está aquí en el centro, ¿verdad? Vamos ahora al trabajo que nos toca para el día de hoy. Vamos aquí al estante de trabajo que tenemos aquí. Y vamos al primer huequito que es del trabajo de hoy, ¿verdad? Y dice... Vamos acá. Y aquí abrimos el trabajo. Y tenemos aquí el primero. Y el primero tenemos, mire para allá, a nuestro amiguito Morsa. ¿Se acuerda de él en el salón virtual que estaba allí? Míralo aquí en un dibujo, ¿verdad? Y dice M, mmm, que suena mmm, ¿verdad? De M mayúscula y la M minúscula, mmm. Así que dice la morsa, la morsa, la morsa, ¿verdad? La morsa, ¿ok? Ella es una morsa y pone la morsa porque morsa comienza con la letra que estamos practicando, la M minúscula, ¿ok? Así que aquí en este papel, ¿qué vamos a hacer? Trazar la letra M. Trazamos la letra M, si ve aquí, ¿verdad? Míralo aquí, la letra M. Pues, ¿qué me dice? Que primero yo hago, ¿qué? El palito largo de aquí de la izquierda. Luego el de la derecha hacia abajo, ¿verdad? Y luego, aquí no está, pero completo, ¿qué? Primero este lado en diagonal y luego el otro. Ya hice la M mayúscula. Aquí lo mismo, ¿verdad? Este primero, luego el de acá, luego el palito en diagonal y luego el otro uniendo para que forme la M mayúscula, ¿verdad? Aquí igual, este de aquí de la esquina, ¿verdad? Luego el otro hacia abajo, luego aquí en diagonal y luego el otro lo uno y ahí termina la M mayúscula. Y así voy a seguir haciéndola hasta terminar la línea de arriba y la de abajo también y escribirla, ¿ok? Luego, también tenemos aquí lo que es la M minúscula. Mírala aquí, ¿verdad? Y también me explica que comienzo aquí y luego le voy haciendo las dos montañitas, ¿ok? Comienzo aquí y luego las montañitas. Comienzo aquí y luego las dos montañitas, ¿verdad? Comienzo aquí y bajo recto, subo y las dos montañitas y así sigo también hasta realizar la M mayúscula y minúscula, trazarla en toda la página, ¿está bien? Luego vamos a seguir con la próxima página cuando terminemos de trazar y escribir la letra M en mayúscula y minúscula aquí. Y aquí tenemos que la A consonante unida con cada una de las vocales, ¿verdad? Tenemos la consonante M unida con cada una de las vocales para ver cómo suena, ¿verdad? Y aquí tenemos, míralo aquí, dice Ma, me, mi, mo, mu, ¿verdad? Y para repasarla vamos a ir un momento a nuestro salón virtual antes de hacer esa página. Y aquí tenemos, ¿verdad? En nuestro salón virtual, en la pared pegada, la letra M, ¿verdad? En sílabas, ¿verdad? Hay sílabas. Cuando usted ve una letra unida a otra, eso es una sílaba, ¿ya? ¿Ok? Ya se convierte en sílaba, ¿ok? Y esas sílabas se componen de la M en consonante, ¿verdad? Junto con una de las vocales. Entonces, aquí unimos la M con la A. La M con la A. ¿Cómo suena la M con la A? ¿Cómo suena la M con la A? Ma, ¿verdad? Suena ma, 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 ok? Igual aquí, ma, suena ma, ok? Ahí está, excelente. Ma, ma, si yo uno la M con la E, ¿cómo suena? M con la E. M, E, M, E. Si la uno suena, me, 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 ok? Me, me, ok? Aquí la tienes la M mayúscula y minúscula, ¿verdad? Tienes las dos. Si la uno suena la M con la I. M, I, M, I, M, I, M, I, M, I, M, I. ¿Cómo suena? Mi, 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 right? Mi, mi, ¿ok? Mi, mi, la próxima aquí la M con la O. Mm-O, 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 mm-O. ¿Cómo suena? Juntas suenan mo, 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 mo. La próxima es la m con la u. ¿Cómo suena? Mu, 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 mu. ¿Suena? Mu, 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 mu. Así que tenemos ma, me, mi, mo, mu. Muy bien, excelente, ¿verdad? Y ya habiendo repasado aquí las sílabas, ¿verdad? Vamos ahora otra vez al trabajo. Aquí vamos a tener que trazar las distintas sílabas. Primero me piden ma, pues yo aquí voy a trazar la sílaba ma. Hago la m como me enseñaron, allá verla las flechas. Y aquí, ¿verdad? La letra a. Y así sigo trazando, trazando toda la página. Ma, me, mi, mo, mu. Y las demás están todas hacia el lado. Ma, me, mi, mo, mu. Así que va trazándola y de una vez intenta leerla, ¿verdad? Y las va practicando. Igual acá en la segunda página vas a hacer lo mismo, ¿verdad? Vas a trazar lo que es ma, me, mi, mo, mu, ¿verdad? En toda la página, ¿verdad? Y la vas a ir leyendo. Pero esta vez es con la letra minúscula, ¿ok? Una es con la letra M mayúscula y la otra es con la M minúscula, ¿ok? Así que, mis amores, ya habiendo trazado cada una de ellas, ¿verdad? Cuando las traces y termines, pues ahí terminarías ya con la clase, ¿verdad? Y con la meta del día de hoy. Así que me despido. Será hasta la próxima clase. Les envío un fuertísimo abrazo. Como siempre les digo, sigan repasando y estudiando. Dios me los bendiga siempre.